En este momento nos encontramos en la unidad sanitaria de las armas, servicio de atención las 24 horas y el servicio de enfermería es de las 6 de la mañana a las 22 horas. Contamos con varios especialistas, los días lunes con el doctor Arevalo, los días miércoles con la doctora Godwin, los días jueves se encuentra el doctor Nogueira por la mañana, la doctora Segretín y el doctor Arevalo. Y los días viernes se encuentra el doctor D'Agostino. Y como comentaba, el día lunes se encuentra la odontóloga Laura Echeverry. En este momento nos encontramos en la unidad sanitaria con dos de las enfermeras. Nos encontramos con Miki Ludueña y con Carolina Lizalde, que ellas nos van a comentar un poquito de las tareas que se realizan. Hola, yo soy Miki Ludueña, enfermera de esta unidad. Quería contarles que acá trabajamos a diario con, primeramente, la parte preventiva, que abarca vacunación y demás. Y después, todo lo que es accidente, accidente ya sea doméstico o de tránsito, y enfermería en general. Estamos permanentemente de 6 a 22 horas, y trabajamos en conjunto con las chicas, que le voy a pasar con la señorita Carolina Lizalde. Hola, soy una de las enfermeras de la unidad sanitaria de las armas. Quien tenemos ahora es la campaña en este sitio de prevención. Se está trabajando el programa IRA, en el tema de prevención de enfermedades, bronquiolitis, broncoespasmo. Se trata con los medicamentos y más controles de niños sanos. En este momento se está trabajando mucho el tema de la gripe, que es un tema muy importante en esta estación del año, que se previene con vacunación, y después los medicamentos habituales que se trabaja en el programa Remediar, que es un ministro de Nación. Y después el programa también, programa INACER, también, que es control de niños sanos, control de libertad sanitaria, vacunación de los niños en general. Y bueno, ahora se cuenta con una atención de médico permanente todos los días de semana para control y asistencia del paciente en general. Todo esto se trabaja en conjunto. Somos cuatro enfermeras, que estamos cada turno, digamos, el bien que cambiamos de horario, pero se trabaja en conjunto solamente. Y el tema es Autovía 2 también, que abarca más la comunidad, asistencia al paciente en programas en accidentes y prevención del mismo, trasladando al hospital para atención médica. ¡Suscríbete al canal! Paese mío que estai sulla collina, disteso como un vecchio addormentado, la noia, la abbandono e niente, son la tuya malattia, paese mío ti lascio, y yo vado vía. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mia vita? ¿Quién lo sa? So partutto, forse niente, dattomani si vedrà. Hasta ahora está viniendo el doctor Manuel Arevalo, que es médico generalista, la doctora Susana Godwin, que también está viniendo a la unidad, el doctor D'Agostino, como médico clínico, y también a veces atiende en pediatría, porque la comunidad no cuenta con otro servicio que no sea la unidad sanitaria. La doctora Laura Echeverry, que cubre la parte de odontología, las administrativas son la señora Cristina Elizalde, y la señora María Noguera. A su vez también tenemos una compañera auxiliar, que es la señora María Elena Rodríguez. Bueno, dos choferes permanentes, que ellos cubren a la noche, el horario nocturno, acá dentro de la unidad. Los dos choferes son Navarro Roberto, y Escander Raúl, que a su vez suelen estar cubiertos, cuando ellos están con certificado o vacaciones, por el señor Oliveira Germán. Bueno, el resto creo que la comunidad ya nos conoce. Yo hace 29 años que estoy al servicio de la sala, y es muy grato trabajar con la gente de las armas y vecinos. La verdad que no solamente trabajamos con ellos, sino también, como dijo Carolina, estamos trabajando en la parte de la sidentología, nos ayudan mucho la gente de bomberos y la delegación. Bueno, desde ya, muchas gracias por su atención, y los esperamos a que nos visiten cuando gusten. Que será, que será, que será de la mia vita aquí no sa, Son patuto, poseñente, la domani si vedrá, que estará, estará.